buenos días amistades estamos lunes 15 de junio hoy día voy a hacer lentejitas ya puse a hervir la lenteja el aderezo lo voy a hacer aparte que hierva primero esto y miren me levanto y mi pareja me sorprende que había hecho pedido y le han traído huevitos de codorniz cuánto hay acá amor 100 huevos de codorniz así que ahora lo que se doblaron le voy a zancorchar sus huevitos de codorniz con sus lentejitas ahora esperemos nada más que esté mi lenteja lo voy a hacer con cava creo que tengo cabalos si ahora lo voy a picar chiquitito le voy a meter papá amarilla a la lentejita y ya está voy a picar cebolla amistades ok amistades le cambié de posición porque ya puso los huevos de codorniz y acá le voy a echarle una vez ya pique la papá amarilla la cebolla para hacer el aderezo mis manos están limpias así que vamos a echar ahora el cabalos ahí que es ancoche con la con la lentejita aparte en una sartén voy a hacer el aderezo con ajos la papá amarilla se la voy a echar después ya el último ahí que vaya que se vaya concentrando con el cabalos y para que le de otro gustito así que hoy día es lunes de lenteja no me vienen que es la cocina que está con rocha ya también eso es de ayer pero bueno y voy a seguir lavando tuve que poner pausa para que se me escuche porque luego miren no se me escucha verdad así estoy lavando ropita voy haciendo mis lentejas ya se me hago un servicio ahí queda un poquito de cochinadita después hago hervir voy a tomar un café caliente ok amistades vamos a hacer el aderezo y acá tengo un poco de ajo que lo voy a echar la otra parte ese pedacito lo voy a guardar para el arroz vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a esperar a que cierre voy a echar pimienta pimientita y ah ah el orégano el orégano se lo voy a echar después la sal ya se la había echado a la lentecita como ya está se está yendo el agüita que se está chupando le voy a echar de una vez su patita maría su patita maría ya para que espese ya esta vez no hay queso así que solo patita maría y cabanoce ya lo voy a echar a mi ustedes ya lo voy a echar a mi ya pasa nada no? 2 de la tarde creo que es no te preocupes tranquilito lo voy a poner en orden ayer mi curita no me falta esto mi curito y sazonarroz sazonador de carne no me falta gracias a Dios no te preocupes ya terminé ya está la gente esta ya está la ensalada voy a echarle agua al arroz ya está todo amistades ya está todo no me he comprado, no había, no se me había olvidado en el supermercado estaba buscando ese ese aderecito para el arroz a mí se me hace más práctico ahora no, ahora con ajito, pero creo que eso también está bien con ajos, los aceites, los ajos unos picos bien chiquitos bien menolito y ahora estoy haciendo con ajos y sal ya está mi ensalada ahorita les voy a enseñar mi lentejita como quedó mi ensaladita que he hecho de cebolla, tomate y culandrito le eche culandro como bueno del arroz es que está en un 2x3 hoy es el día del culandro estoy echando culandro con la ensalada aquí soy ahora el arroz ahí para que le dé un poquito de color ok, vamos a guardar esto ahora sí ahora sí voy a tapar en la olla ahí está mi ensaladita cebolla, tomate, limón su salsita y su culandrito que le eché ahí y aquí ya está la ya está la lenteja ya está también le eché culandrito un poquito nomás con su cabano y su papita amarilla ahí está y acá ya puse el arroz ahí está el arrocito y y misión cumplida ya está acá está la basura voy a ir a botar la basura pero ya está me dio un baño me dio un baño porque ya estaba succida su regalo de Juan mentira mi amor me dio un baño me dio un rico baño porque la verdad me levanté me puse a hacer rapidito así tal cual como me levanté y mientras por eso es que no me enfocaba porque estaba así despeinada hasta que ya dije mientras que esté la lenteja me doy un luchazo y flash me fui me bañé y así por eso estoy con la toalla todavía estoy con la toalla pero bueno ya está ya me saqué un peso de encima y ya ya está el almuerzo entonces ya cuando quiera ver un ratito estar un ratito ahí en en youtube ay que miedo me ha dado y que era que se está moviendo en la ventana era que Juan abierta la ventana pero bueno está bien que se ventile abierto la ventana para que se ventile de repente moli moli ya no aguanto el hambre a mí no me gruñes me gruñe me hacen bueno bueno amistades voy a seguir bajando la ropita ya está acá si ya está ya está para ponerla ya está para ponerla arriba la cosa que ya está todo cada vez que veo ay me muero cada vez que veo esto con esos sillitos quien iba a pensar no ay Dios mío quien iba a pensar bueno y ahora vamos a echar otro poquito más la ropa a ver espérense mis padres ok bueno amistades termine lo que es cocina bueno falta el arroz me falta lavar pelar no yo no los voy a pelar estos huevitos de codornillo no los voy a pelar miren chiquititos no los voy a pelar yo estaba intentando pelar uno y no se pega la cáscara no no yo no estoy bien nerviosa ya almorcé con mi bebé los dos hemos almorzado acá en el cuarto no amor nos servimos nuestro almuerzo bueno yo le servía a Juan su almuerzo me serví yo ya almorzamos y ahora la cama otra vez es que hace frío acá está haciendo hielo 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 pero él sigue chambeando ahí está trabajando pulchando esta semana otra vez ayer si descansa ayer descansas es un poco creo ¿verdad bebé? algo ¿algo por qué? si no oh no si te metiste a la computadora un rato pero bueno es que la vista voy a ver si agarro el sueño un ratito porque nuevamente me quedo hasta las 5 de la mañana despierta pero ahora voy a ver si voy a aprovechar que Juan no está en mi costado durmiendo no va a estar ¿saben lo que me acaba de decir mi pareja? se le entró el hipo estaba comiendo muy rápido y al rato yo me voy para el baño y escucho le digo ¿qué pasó? ¿me llamas? ¿me llamas? le digo no me dio hipo es que está comiendo rápido y que yo sepa el hipo al menos a mí cuando me da hipo me dura un montón y a él le pasó dos veces nomás hizo y yo le digo le pregunto ¿de qué planeta eres? pareciera que pareciera de otro planeta y él orgulloso me dice sí me dijo ¿oh sí? ¿eres de otro planeta? y yo sí me dijo ¿de qué planeta eres? ¿qué planeta eres, papi? dilo en voz alta ¿existe ese planeta? dice que él es del del dice que él es del planeta vellita y cuando me dijo ¿de qué planeta? ¿de qué planeta es ese? ¿veguita existe? ¿veguita? no sé qué me habla honestamente no le entiendo pero solo escuché vellita y dije bueno sí debe ser debe ser del planeta vellita amor amor necesito saber necesito saber tu opinión ya que eres mi pareja el hombre al que amo y no soy correspondida porque eso me tocó vivir amar y que no me corresponda estos son casos de la vida real amor oh oh eh ¿a mí? ¿anita blogs? no digas jajajaja 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 a ver te estoy grabando ya quiero saber si esta colonia Carolina Herrera es rica para ti y me compras a traer por nuestro aniversario no no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están vendidos mal. Aquí, pero es rica. Huelan a pachulio.